El diputado Nicolás del Caño tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, creo que como se ha mencionado recién, aquí no estamos discutiendo lo verdaderamente urgente o lo verdaderamente extraordinario, que sería debatir y discutir cómo se terminan los despidos que están hoy afectando a miles y miles de trabajadoras y trabajadores. El bono de fin de año que acordó el gobierno con la traidora CGT que va a cobrar una ínfima parte de la clase trabajadora y que además es completamente insuficiente. Es decir, mientras hacen un regalo de fin de año porque el apuro que señalaban otros diputados, que se hicieron comisiones express, que no se escuchó a sectores de trabajadoras y trabajadores que están en desacuerdo, que lo han manifestado claramente con esta ley, este regalo de fin de año para el grupo Clarín, que es la de regulación de papel prensa, contrasta con la situación de las grandes mayorías populares que se ven afectadas por los despidos, por los bajos salarios, por los tarifazos, por una situación que se hace cada vez más insostenible para las grandes mayorías populares. Y por supuesto, no es casual, después se enojan cuando se caratura el gobierno como el gobierno de los ricos y acá se está beneficiando justamente a uno de los principales grupos monopólicos del país. Y creo que plantear esta desregulación es para que puedan poner, papel prensa pueda poner el precio del papel que se le antoje. Eso ha quedado completamente claro. Se ha planteado algún argumento esgrimido por el diputado Bocio diciendo que esto beneficiaría a algunos sectores cooperativas que puedan negociar mejor sus compras con descuentos, pero yo le digo, no se tomó el trabajo de leer lo que plantearon en una declaración, en una carta y que no pudieron expresarse en este trámite exprés, las trabajadoras y los trabajadores del Encuentro Nacional de Diarios Recuperados, integrado por ejemplo por trabajadores de tiempo argentinos, Cítrica, La Vaca, El Ciudadano, Diario de Rosario, también gestionado por sus trabajadores, La Nueva Mañana de Córdoba, donde ellos plantean que se amenaza la posibilidad de ejercer el oficio que constituye un serio ataque a la libertad de expresión. Es decir, están planteando que son claramente afectados. Lo mismo sucede con las trabajadoras y trabajadores de Madigraf, la ex Donnelly, la gráfica gestionada por sus trabajadores en Garín, aquí en la zona norte del Gran Buenos Aires, que plantean que en estas condiciones se van a ver perjudicados, ya que va a existir un mercado carterizado, Presidente. Entonces, creo que no hay ninguna duda que aquí se está beneficiando al Grupo Clarín con esta ley que desregula papel prensa. Además, quiero decir que, por supuesto, este no ha sido el único beneficio que han recibido, y no solamente en este gobierno, sino también que lo han recibido en gobiernos anteriores, y se ha demostrado, además, que aquellas leyes que regulan o que limitan a estas empresas, no han impedido, por ejemplo, lo que denuncian los trabajadores, que es el aumento del 120% de papel prensa. Entonces, para nosotros, la única manera de garantizar la libertad de expresión es que la producción del papel esté bajo control de los trabajadores, que sea plenamente estatal, 100% estatal, que esté gestionada por los trabajadores y trabajadoras, y de esa manera se pueda garantizar realmente la libertad de expresión. Y, por último, quiero señalar que aquí esta ley tampoco se nos puede plantear ajena a la política que está llevando adelante este gobierno y lo que viene hacia el año que viene, no solamente el año electoral, que seguramente esto van a intentar utilizarlo a su favor, desde el oficialismo, desde sectores de la oposición que están impulsando esta ley y que han votado todas las leyes de ajuste y entrega que ha pedido este gobierno, sino que también esta limitación a la libertad de expresión va en consonancia con el ajuste que tienen que imponer y el cercenamiento a las libertades democráticas y la represión que estamos viendo en nuestro país. Por eso, señor Presidente, vamos a rechazar desde nuestro bloque del PTS y el Frente de Izquierda esta ley que es nada más ni nada menos que un regalo de fin de año para el Grupo Clarín. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.